Hola, yo soy Alejandro Navarro, muchas gracias por ver este video como siempre. Me da mucho gusto saludarte y te doy la más cordial bienvenida aquí a este canal o a esta página de Facebook según donde nos estemos viendo. Hoy voy a compartir contigo un ejercicio que nos va a permitir a nosotros, al coro, a los alumnos buscar una voz más ligera, una línea de canto mucho más tenida y que evitemos que se caiga y que se desafine. Así que este es un ejercicio que nos va a permitir aligerar el sonido, aligerar nuestra voz y vamos a utilizar las cinco primeras notas de una escala mayor o menor. Pero en este caso vamos a poner este ejemplo mayor. La melodía es así, el esquema. Y vamos a utilizar las sílabas RU y al final A, una A muy ligera, una A que no se caiga evitando que este sonido de A sea pesado. Entonces vamos a hacer RU separated. RU, A, 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 RU, A. Regreso. Ruuu. 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 Puyamos con la A. Ruuu. Ruuu. Una chiquita. Ruuu. 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 que se desploma, tenemos que tener mucho cuidado, el esquema nos lo dice muy fácil esta es una A de aterrizaje, una A suave, una A que no tiene que ser golpeada ni nada y venimos de un arrullo casi, de este sonido de U el esquema que yo estoy usando es simplemente sobre un acorde sobre las cinco primeras notas de la escala, empiezo en la quinta tercera, cuarta, segunda, tercera, primera, segunda, séptima, primera o sea, sol, mi, fa, re, mi, do, re, si, no ok, así que este ejercicio nos va a ayudar, practicarlo con conciencia nos va a permitir cantar de una forma mucho más ligera y que no golpeemos cada nota cantar no se trata de golpear, ni se trata de aventar la voz, ni se trata de ni cantar bien, es sinónimo de cantar fuerte tampoco, así que hay que buscar, siempre tener un control consciente de las líneas vocales que estamos cantando todo el tiempo en nuestro repertorio y con los ejercicios pues nos va a ayudar bastante, así que espero que ese ejercicio te ayude mucho a ti, al coro, a tus alumnos, a quien creas que puede servirle compartírselo y bueno te invito a que sigas en contacto conmigo a través de este canal, mi nombre es Alejandro Navarro, no te pierdas de más ejercicios que estoy compartiendo constantemente con recursos para canto, para división de coros, para pedagogía vocal y para seguir cantando de manera saludable así que te veo en un próximo vídeo, mi nombre es Alejandro Navarro, hasta la próxima